Estamos haciendo un recorrido que nos acompaña el presidente del Colegio de Ingenieros, de arquitectos, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y también el presidente de Coparmex. Actualmente nos encontramos en un desarenador que tuvo un costo de 44 millones que hizo con recursos federales esta administración y estamos viendo el proceso de desasolve. En general, de toda la infraestructura de la ciudad teníamos asolvados un 19% de los desarenadores, pero aquí lo más grave es que el 12% es basura. Estos desarenadores son para que pueda fluir el agua y que se quede la arena o la tierra, pero el problema es que los habitantes de nuestra ciudad tiran basura, llantas, colchones, refrigeradores, vaya, y hasta estufa, y eso nos produce taponamiento de la infraestructura pluvial y causa desgracia. Entonces queremos que, primero, por el apoyo de ustedes, los medios que nos ayuden a sensibilizar a la población, como ayuntamiento estaremos limpiando completamente toda la infraestructura pluvial, pero de nada nos sirve que limpiemos los canales pluviales si al siguiente día ya están llenos de basura. Que nos apoyen a correr la voz. Ya tenemos un convenio firmado con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en que en caso de que se requiera, nos apoyaría con más de 200 equipos, dentro de trascabos, retroexcavadores, camiones de volteo, para mantener la ciudad viable. No queremos que sucedan las tragedias que tuvimos en el 93, en el 78 y en el 81. Nos estamos preparando, nos estamos coordinando desde ahorita, no solo en la limpieza de los pluviales, también la organización de los grupos de rescate, bomberos, protección civil, tener diferentes albergues por toda la ciudad, y sobre todo rutas de evacuación. Y seguir teniendo contacto y la comunicación directa con ustedes para que nos ayuden a alertar. El pronóstico finalmente es eso, un pronóstico, pero se considera que hasta un 90% seguro que tendremos mucha lluvia en la ciudad. Esto es la arenita, que se viene recogiendo en los arrastros, tenemos una capacidad total de 105.000 metros cúbicos, tenemos cajones, programas de unas, de radio, de vida, de tirarte, y nos pasamos, nos vemos. En el 87 o el 87, tenemos carcamonías rojas. Y la otra es, sabemos que colonias. La colonia antes se bajaba del chón de la calle 10 y volvaba con la clase. La colonia antes se bajaba del chón de la calle 10 y volvaba con la clase. La colonia antes se bajaba del chón de la calle 10 y volvaba con la clase. La colonia antes se bajaba del chón de la calle 10 y volvaba con la clase. La colonia antes se bajaba del chón de la calle 10 y volvaba con la clase.